Así es, ya la peregrinación está preparada para salir el próximo día 3 de diciembre, que inicia el novenario, en punto de las 4 y media. Será un grupo reducido de personas, llevaremos todas las medidas de seguridad y también de higiene, como lo es el gel antibacterial, la sana distancia, y por eso no será una actitud de multitud, sino será un grupo muy pequeño, y en representación de toda la comunidad vamos a visitar a Nuestra Madre Santísima al Santuario de Guadalupe. La peregrinación saldrá el próximo día viernes a las 4 y media de la tarde de aquí de Catedral, para llegar a misa a las 7 de la tarde al Santuario Nuestra Señora de Guadalupe. Quienes deseen integrarse están invitados a participar. Les recordamos nada más que tendremos muy en cuenta todas las medidas sanitarias, lo que es el gel antibacterial, llevar gel suficiente, y iremos guardando nuestra sana distancia, aunque es al exterior, como quiera a todo mundo le pedimos que lleve su cubrebocas, y que vayamos con mucho orden a visitar a Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe.